la cruz y el puñal capítulo 3 era una mañana borrascosa y gris de febrero casi exactamente dos años después de aquel otro día de febrero cuando había vendido mi televisor y me había lanzado a esta extraña aventura me hallaba detrás de las puertas de vidrio de vapor que hace viajes hasta island sin comprender casi qué paso gigantesco acabamos de dar hacia el cumplimiento de mi sueño el mar estaba agitado y las pumas salpicaba el puente de la embarcación hacía estribor se divisaba a la distancia la estatua de la libertad y me hallé pensando qué apropiado era que pasara frente a ella todas las mañanas puesto que iba a esta island cumpliendo una misión específica y llena de esperanzas alquilar oficinas para nuestro nuevo programa destinado a poner en libertad a los jóvenes tenía una dirección en el bolsillo dirección que sonaba apropiada también boulevard victoria 1865 este lugar se me había sugerido como el sitio para establecer nuestra sede administrativa pero cuando llegué a esta sede administrativa tuve que sonreír consistía en tres habitaciones desliñadas en un barrio que distaba mucho de ser elegante había una oficina externa una oficina interna y un cuarto de despacho bien señor dije siento un profundo agradecimiento que no es este un lugar lujoso no sabría cómo comportarme en un sitio de lujo la evangelización de la juventud tuvo sus comienzos en estos tres cuartos teníamos un solo empleado a sueldo yo mismo y no recibía suficiente salario como para alquilar el cuarto más módico en la casa de pensión más barata puse un sofá junto a mi escritorio en la oficina del medio comía lo que podía cocinar en un calentador eléctrico o en ocasiones especiales mis amigos de nueva york compadecidos de mi delgadez me invitaban a almorzar con ellos pero la parte más difícil de este arreglo era la separación de la familia win se encontraba en pittsburgh con sus padres y ansiaba unirse a mí cuanto antes sé que lo que haces está bien david me dijo en una de nuestras conversaciones telefónicas pero yo me siento sola gary está creciendo sin saber siquiera cómo eres acordamos que la familia se trasladaría a nueva york tan pronto como terminar el año escolar para bunny y debí aún si ello significaba tener que dormir en un banco en la plaza mientras tanto comprendí que mi vida monástica tenía ciertas ventajas la pequeña celda que me servía de casa era un lugar perfecto para la oración no existían allí las comodidades físicas que me pudieran ofrecer alguna distracción la habitación de tres por tres metros y medio tenía un escritorio una silla de respaldo recto y duro y mi sofá descubrí que era un placer orar en este ambiente de austeridad y todas las noches esperaba con anhelo la hora que antes había dedicado a mirar la televisión de medianoche a las dos de la mañana como horas de renovación nunca me levantaba de mi rodilla sin sentirme refrescado animado y saturado de nuevo entusiasmo aquellos primeros días eran emocionantes las iglesias de las asambleas de dios de la zona de nueva york tanto las de habla española como inglesa me habían dado mil dólares para que iniciara nuestras labores empleé la mayor parte de este dinero realizando dos experimentos al primero denominamos operación saturación se trataba este de un programa de literatura destinado a alcanzar a todo estudiante de la escuela secundaria en los barrios turbulentos de la ciudad en nuestra literatura abordábamos problemas como el hábito a las drogas promiscuidad la bebida masturbación y riñas entre pandillas ofreciendo ayuda basada en la biblia trabajamos con ahínco en este programa trayendo centenares de jóvenes de las iglesias locales para que participaran en la operación de distribuir nuestros folletos al completarse tres meses de trabajo sin embargo no teníamos ni aún un puñado de jóvenes y muchachas que habían sido realmente transformados a raíz de nuestros esfuerzos de manera que recurrimos a nuestro segundo experimento televisión reuní unos 100 jóvenes y muchachas que habían pasado por dificultades pero que habían resuelto sus problemas formamos un coro juvenil y durante 13 semanas consecutivas presentamos un programa de televisión el formato era simple y refrescante los muchachos cantaban y luego uno de ellos jóvenes señorita narraba su historia nos sentimos muy animados por la calificación que recibió nuestro programa al parecer gozábamos de mucha popularidad entre los jóvenes de la ciudad pero surgió una dificultad la televisión es cara jóvenes y niños de toda la zona metropolitana nos mandaban sus monedas para ayudarnos a sostener el programa pero aún así al final de nuestras primeras 13 semanas debíamos 4.500 dólares me parece que tendremos que cancelar la serie antes de que podamos medir realmente los resultados le manifesté a nuestra comisión durante una reunión especial convocada para estudiar la crisis todos parecían estar de acuerdo queríamos continuar el experimento por otras 13 semanas pero al parecer no había forma de hacerlo de repente un hombre se puso de pie en las filas de atrás nunca lo había visto antes tenía un cuello redondo yo pensé al principio que era un sacerdote episcopal quisiera hacer una sugerencia dijo este caballero se presentó a sí mismo era el reverendo harald berzen ministro evangélico de la iglesia holandesa reformada de montbenon nueva york he visto sus programas y tienen una cualidad refrescante que me gusta antes de que decidan cancelar los programas definitivamente quiero invitarlos a que vengan a hablar con un amigo mío accedí con un encogimiento de hombros sin entender lo que pasaba pero sabiendo lo suficiente respecto de los métodos extraños del espíritu santo como para preguntarme si él quizá estaba a punto de abrir puertas ante nosotros al día siguiente harald y yo fuimos a visitar a case welker un director de revista de manhattan el señor welker me escuchó atentamente la historia de nuestro trabajo y cómo comenzó parecía interesado pero al final de la conversación también parecía perplejo y que es precisamente lo que ustedes quieren que yo haga dijo seré sincero dijo harald queremos 10 mil dólares el señor welker palideció y yo también luego el señor welker se comenzó a reír bueno aprecio de cualquier manera el cumplido pero sinceramente no dispongo de 10 mil dólares y recolectar dinero no es una tarea para la cual yo sea apto cómo fue que pensaron en mi relación con esta necesidad realmente no puedo responder a esta pregunta dijo harald se apoderó de mí el sentimiento más extraordinario desde que supe que este programa podía ser cancelado de que de alguna forma usted tenía la clave toda vez que pensaba del programa un hombre acudía a mi mente case welker nada más específico que eso harald hizo una pausa esperando el señor welker no dijo nada bueno dijo harald desconsolado me equivoqué pero estos presentimientos cuando me vienen en una forma tan definitiva por lo general tienen un significado el señor welker se levantó de la silla dando fin a la entrevista les comunicaré si tengo alguna idea mientras tanto muchas gracias por compartir esta historia conmigo nos hallábamos ya en la puerta de su despacho cuando de repente el señor welker nos llamó hey herald david espero un momento nos dimos vuelta y entramos de nuevo al despacho del señor welker algo extraño me acaba de ocurrir recibí un telegrama hoy que no entiendo comenzó a buscar entre sus papeles en el escritorio y lo encontró era un telegrama firmado por w clement stones presidente de la combina insurance company de chicago un amigo del señor welker pasé por alto el telegrama anterior decía me encontraré en el hotel sad boy hilton el miércoles y hoy es miércoles dijo el señor welker pero yo no recibí el telegrama anterior y por qué me hace saber que se encuentra en la ciudad cuando no teníamos ningún negocio entre los dos me hace pensar que tal vez su secretaria confundió mi nombre con el de algún otro welker miró en forma curiosa a harald por un momento luego tomó una pluma y redactó una nota vaya al saboy dijo entregando la nota en un sobre sin cerrar pregunte por el señor clement stone si ha llegado puede usar esta nota de presentación y vea lo que pasa leala si quiere lo hicimos mientras esperábamos el ascensor en el pasillo estimado clement decía quiero presentarte a david wilkerson que realiza una labor extraordinaria entre los jóvenes de esta ciudad david necesita 10 mil dólares para su trabajo quizá quieras escuchar atentamente su historia y si te interesa ayúdale case eso es lo más absurdo que tengo de que tengo noticias le dije a harald piensa que debemos realmente visitar a este hombre claro que sí dijo harald no abrigaba la más mínima duda en su mente 20 minutos más tarde llamamos a la puerta de su departamento en el saboy eran las 5 y media de la tarde un caballero acudió a la puerta atándose una corbata muñito evidentemente se estaba vistiendo para un banquete el señor stone el hombre asintió discúlpenos pero tenemos una nota para usted firmada por case welker el señor stone leyó la nota en la puerta y luego nos invitó a pasar parecía estar tan perplejo como nosotros respecto de la situación nos dijo que en pocos momentos debía bajar pero si queríamos hablar con él mientras se vestía nos escucharía 15 minutos después el señor stone estaba listo para partir y yo apenas había comenzado mi descripción de la evangelización de la juventud tengo ahora que ir me dijo el señor stone con amabilidad pero si case welker los recomienda es para mí suficiente su trabajo me interesa mándenme en sus cuentas las pagaré hasta la suma de 10 mil dólares harald y yo nos miramos pasmados les ruego que me disculpen el señor stone se dirigió a la puerta porque no termina la historia en una cinta magnética y me la envían les haré una visita la próxima vez que esté en nueva york arreglaremos los detalles y se marchó los 10 mil dólares se emplearon para pagar nuestra deuda y también para pagar la segunda serie de 13 semanas y para la película vulture on my veins voy trae mis venas relativa a los jóvenes adictos a las drogas en nueva york pero con este dinero adquirimos algo más que una película y un programa de televisión adquirimos nuevo respeto para este ministerio se nos hacía cada vez más claro que la mano de dios apoyaba nuestro trabajo mientras nosotros dejáramos que él nos dirigiera podríamos disfrutar de milagros a lo largo de nuestra senda